En una historia que se remonta a más de 2.500 años, yo y yo, las noches del 31 de octubre, son las más primas y tenebrosas que existen, el cuerpo, donde las almas de los muertos regresan, en busca de todo aquel viviente para apoderarse de su cuerpo. ¡No te déjalo ir! Mira lo que me hizo hacer.